Señor Una goza de tu sangre sobre mí Una goza de tu sangre sobre mí Una goza bastará para limpiar mi corazón Una goza de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una goza de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una goza de tu sangre sobre mí Hermano Sí, hermana, tú que estás pasando por momentos difíciles Clava al Señor, clava al Señor Y él cerrará tu corazón Una goza de tu sangre sobre mí 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 Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Padre, lávanos más Con tu sangre preciosa Con tu sangre que puede rebada Padre, ayúdanos, Señor Adiós, Señor